Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy, Moni, vamos a conocer una ciudad que la verdad nos parece una auténtica chulada Y es que como todos vosotros sabréis, hace unos meses estuvimos planeando nuestro viaje a México Y una de las ciudades que sí o sí queríamos visitar era Monterrey Lo que pasa es que acabamos desistiendo por el simple hecho de las distancias entre la zona, digamos, centro y el norte Son súper grandes, son inmensas, así que el norte lo decidimos dejar para otra ocasión, para un viaje, digamos, solo del norte Pero bueno, vamos a conocer esa ciudad que nos tiene enamorados, ¿sí o no, Moni? Sí ¿Confirmas? Confirmo Recuerda que este canal es nuevo, agradecemos más que nunca una buena suscripción Por aquí estarán saliendo nuestros Instagram para recomendarnos más vídeos al que quieres que reaccionemos Y poquito más, Moni, da comienzo a esa chulada de ciudad llamada Monterrey Adelante Comenzamos Excelente canal de Soy Tapatío Un gran amigo Monterrey Te mandamos un abrazo en la descripción de su canal ¡Qué chulo! Lo que le ha otorgado el nombre de la Sultana del Norte Y que la convierte en un orgullo para todos los mexicanos La Sultana del Norte Me he quedado loco Que por cierto, ¿qué centro, qué distrito ahí tiene tan bonito de rascacielos, eh? Soy pata, soy pata, perdón, soy tapatío Se me ha mezclado la T con la P Excelente canal, de verdad, eh? Considerada como una ciudad generadora de recursos por su variedad de industrias y comercios, la ciudad también es el hogar de miles de estudiantes nacionales y extranjeros Su constante desarrollo, modernidad y calidad de vida son indiscutibles y recorrerla les aseguro que será una experiencia inolvidable La verdad es que cualquier zona de Monterrey que te muestren es súper, súper bonita Mézclala con las montañas, esa zona, digamos, esa metropolitan center Que, no sé, como que lo mezclas lo moderno con las montañas y con todo eso Con la tradición Muy bonito, eh? El tec de Monterrey Esto será como algún tipo de museo, algún tipo de... Borregos, pa' mío, ¿no? ¿Qué es el tec de Monterrey, por favor, gente de Monterrey? Puente de la Unidad Este puente es muy, muy, muy bonito Lo hemos visto en otras ocasiones Recuerda como un poco al de San Francisco, ¿no? Sí, las tiras estas Sí, las tiras, sí, lo colgante El típico puente rojo este de toda la vida, ¿no? Es muy, muy chulo, eh? Arena Monterrey Un palacio de congresos o así, ¿no? Sí, para conciertos, para espectáculos, ¿no? La verdad es que se la ve de las ciudades que hemos visto Es como más desarrollada, ¿no? Es cosmopolita Sí Nuevo Sur Que es un complejo de edificios o así Tienen pinta, ¿no? Uy, qué bonita esa casa Si no, esto es como que acaban monta ahí, ¿eh? Fuente de la vida, Neptuno Aquí hay una fuente de Neptuno también en Madrid Igual, además Igual que hay una Cibeles, ¿no? En Ciudad de México En Ciudad de México Qué curioso La cual es la Roma era, ¿no? Qué curioso Hay, por ejemplo, en la fuente de Neptuno Celebran los títulos Los aficionados del Atlético de Madrid Sí Y en Ciudad de México Y en Ciudad de México Y en Ciudad de México Los de Real Madrid Palacio de Gobierno Uy, qué chulo Qué bonito Qué bonito Parece como Así como el color azúcar Sí Paseo de Santa del Cielo Esto, esto a mí Esto lo hemos visto ya Me flipa Como el río artificial Este con este color tan característico Esto es Qué bonito es Este era Que podías hacerlo andando Qué bonito Qué bonito Qué bonito Se lo han currado, ¿eh? La macroplaza Ah, estaba Neptuno ahí, ¿no? Parece como una plaza universitaria o así, ¿no? Sí Sí que tiene pinta Está él Cerro de la silla Es que esto me flipa Como que esté la ciudad hecha como en un... Está ahí, en un valle Como en un valle Pero súper rojoso todo Es increíble eso Me llaman muchísimo Es de hechos De las cosas que más me ha llamado la atención siempre, ¿no? Que ves estos edificios tan modernos Tan cosmopolita Y alrededor ves Esos cacho montañas Y esos cacho picos Que dices, guau, ¿no? La torre... ¿Torre ciudadana? ¿Torre ciudadana? ¿Torre ciudadana? Sí Sí Torre ciudadana Wow ¿Alguno de estos... De estas torres es más alta que la torre latinoamericana? Muchos años obtuvo el premio de la torre más alta de toda Latinoamérica, ¿no? Y el estadio es increíble Guau De los estadios más bonitos de México Es una preciosidad Súper moderno, ¿eh? El BBV a Bancón Es el estadio de los rayados de Monterrey y Clara ¿Los tigres sí son de Monterrey? No Los tigres igual sí, ¿no? Sí, 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 sí Tienes razón Sí, sí, sí Creo que sí, por favor, papilunes No somos unos encendidos absolutos del fútbol mexicano Pero creemos que sí, ¿no? Los tigres y rayados Sí, sí, sí Yo diría que también De hecho, por eso hay esa rivalidad tan enorme, yo creo, entre los dos equipos Torre Sofía Guau Vivir ahí arriba y salir al balcón ¿Qué sé? Mira qué vistas a la montaña Eso es increíble Pico o Perico? El pico o Perico ¡Hala! Cascado en cola de caballo Yo el pico o Perico no llego, ¿eh? Yo tampoco Parque Nacional de las Pueñas ¡Qué bonito! ¡Hala! Pero qué estrechez, ¿no? Sí, 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 ya te digo ¡Guau! La huasteca ¡Ah! Es la huasteca potosina, ¿no? Potosina, sí, será, ¿no? Sí, será Mirador del Obispado Qué bonito ahí a la altura, la bandera Los colores, qué bonitos Aquí en Burgos hemos sacado el mirador en un vídeo recientemente, si le queréis ver papirrines Excelente mirador tenemos también, ¿eh? Y excelente catedral que sale Qué blanca, ¿verdad? Sí Qué característico el color Sí Blanca y ocre, así Sí, está como Cateada, sí Blanca envejecida, ¿no? Sí Sí Qué bonito Bonita, sí Palacio Igual tipo de conciertos Igual tipo de conciertos Deportes, así Deportes, sí Igual baloncesto, ¿no? Este es el estadio de los Tigres Tigres, ¿ves? Claro Muy bien, Chani Estadio universitario Qué chulo Sí, es que Genito Pero es que es todo lo contrario al otro Porque el otro es como cerrado Y este es como abierto, ¿no? Sí Muy bonito también, ¿eh? En vez de Metro, no sé qué, Metro Rey Está muy bien pensado el nombre, ¿eh? Sí Auditorio City para más Oye, no hay más que sitios para hacer espectáculos Para pasarlos lo bien Eso me gusta mucho, ¿eh? Monterrey es donde vimos el Franco Escamilla, ¿verdad? Sí, el espectáculo, ¿no? El espectáculo en Monterrey Antiguo Palacio Federal Barrio antiguo Aquí las casas bajitas Claro Qué bonito que tengas este contraste de cosas, ¿no? Que te apetece ir por un barrio más... El Parque Fundidora Ah, este lo hemos visto Que ahí empezaba el lago artificial por el Parque Fundidora Sí, muy suena, sí Y había muchos caminitos para andar y... Qué chulo Muy bonito Es muy, muy, muy bonito este parque Es una ciudad muy bonita La verdad es que te ofrece muchísimas cosas Monterrey, ¿eh? Y el suelo del arte conmigo Santiago, pueblo mágico O sea, digamos que está pegado a Monterrey ¿Papirrines o a cuánto está este pueblo? Alguna vez me han dicho eso Que los pueblos así más cerquitos Como ya barrios de Monterrey Sí Ya se anexionan, sí Puede ser, por ejemplo, como... Eh... Ay, no me sale el nombre ahora Ciudad de México y... Ahora me saldrá, Gabriel Inés ¿Esta de México? No, no, no Guadalajara y Tlaquepaque Por ejemplo, Guadalajara y Tlaquepaque Pero me refería... Me parecía que era... Me refería a otro... No me sale el nombre ahora Un bioparque Aquí hay algo parecido Que también lo visitas en coche Aquí en Cantabria ¿Se ve, no? Cabárceno Sí Barroquia de Guadalajara Ah, ¿cómo? Hola Nunca había visto una iglesia con led ¿Tú la había visto? Modernilla Yo nunca, eh Un trozo Garza Ah Este es Pedro Garza Sí Este es el barrio más rico Sí ¿Esto? Yo creo que sí Esta es la zona que dicen Que es de millonarios Papirrinas Es Garza García O algo así que suena San Pedro Garza García O algo así Y ahí sí que debía ver Bonita lana, eh Sí Vamos, si se me pega algo De la anilla Sí Lana como buena oveja Ya te digo Torre Sátara Nunca la había escuchado esta, eh Es como así viviendas, ¿no? Parece Sí Tiene que Qué bonito Es que hace todo como súper moderno En ciertas zonas El otro modo está muy bien conservado ¡Guau! En construcción ¡Hola! Pero a ver, a ver, mira Mira, mira La inmensidad ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Cuánto va a tener esa torre? Más información acerca de esa torre Papirrines Increíble Es como polígonos industriales en la parraca Es como polígonos industriales, ¿no? Ya me ha venido Papirrines, decía Tío de México y Coyoacán Ah, vale Que no me salía, no me salía Sí, pero bueno Al final Coyoacán no es un pueblo Es un barrio Sí, bueno, claro Un destino, ¿no? Pero es que parece un pueblo Ya, sí Santa Catarina Guadalupe Qué bonito Esos puentes así como de maderita Me encanta Guadalupe, que es un barrio, Papirrines A ver, no parece tan pequeño Monterrey, ¿eh? ¿Cómo? Tiene lo suyo, ¿eh? Mira, San Nicolás de los Garza Pero según tengo entendido Los Garza es una familia de gente de dinero Que fue allí como a desarrollar Monterrey O algo así San Pedro Garza García Ahí estábamos Vamos a ir al que se nos pega No, buenas tiendas de lujo Vimos que había Sí En algún vídeo como viste Bueno, esto al final genera trabajo No, claro Para la gente de Monterrey El área metropolitana de Monterrey Se ha consolidado como una de las capitales Más sobresalientes de México Lo confirman sus universidades Que están entre las más prestigiadas del continente Y un pujante crecimiento inmobiliario Que incluirá El edificio más alto de América Latina Y aproximadamente 440 metros ¡Ostras! Queremos agradecer de manera muy especial A nuestra suscriptora y amiga Teresa Macías Por todo el apoyo que nos da desde California En el vecino país del norte Aprovecho también para felicitar A todos y cada uno de los regiomontanos Por su hermosa y progresista ciudad Y los invito a formar parte del canal Si te ha gustado el vídeo, dale like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete si aún no lo has hecho Y activa las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Como siempre tiene excelentes vídeos Las montañas que creo que al final La llaman la ciudad de las montañas ¿No? La ciudad entre montañas o algo así Es que al final esa torre nueva Se va a quedar en la altura de las montañas Va a ser... Ya te digo Casi medio kilómetro para arriba Ni se va a ver con las nubes casi Madre mía Y además me ha parecido un excelente vídeo Por ciertas razones Entre ellas que hay muchísimas cosas Que desconocíamos Han empezado a salir como palacios de congresos Como sitios para celebrar Para festejar conciertos Para todo ese tipo de cosas La verdad es que me parece una ciudad Sumamente completa La verdad es que siempre Nos llama mucho más la atención No sé El tema de bosques Naturaleza Ese tipo de cosas Que decimos ¡Wow! ¿No? Que pasada de colores Que pasada de paisajes Pero cuando ves una ciudad Que reúne todo esto Pasa a un nivel muy alto Que no se deja los barrios antiguos atrás Sino que lo incluye Y además En el progreso de la ciudad Eso es Y además que se ve como súper bien conservado Todo No sé La sensación de Monterrey Siempre ha sido como una ciudad top Para mí Desde el primer momento que la vi Sinceramente Por eso estaban nuestros planes En realidad Eso es Y siguen nuestros planes Siguen nuestros planes Papirrines de Monterrey Os vamos a hacer una visita Ya caemos por ahí Sí o sí Nos tendréis que aguantar De tu temporada Así que tranquilo Recuerda que este canal es nuevo Agradecemos Más que nunca La buena suscripción Por aquí van a estar saliendo El Instagram de Moni Nuestros Instagram Por si nos quiere recomendar algún vídeo Y Un poquito más Moni Desearles a los papirrines Que paséis Excelente día Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Papirrines Sinacheros Sinacheros Chau 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 Chau